Adán y Eva Adán y Eva fueron los primeros hijos de Dios que vinieron a la tierra. Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín de Edén. Fueron creados a la imagen de Dios con cuerpos de carne y huesos. Mientras se encontraban en el jardín, se encontraban aún en la presencia de Dios y podrían haber vivido para siempre. Vivieron en un estado de inocencia y Dios les proveyó de lo necesario para sus necesidades. En el jardín de Edén, Dios dio a Adán y a Eva su albedrío. Les mandó que no comieran del fruto prohibido, o sea, del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. El obedecer ese mandamiento significaba que podrían permanecer en el jardín, pero no podrían progresar al experimentar la oposición en la vida terrenal. No podían conocer el gozo porque no podían experimentar penas ni dolor. Satanás tentó a Adán y a Eva para que comieran del fruto prohibido y eligieron hacerlo. Ese era parte del plan de Dios. Debido a su elección, fueron expulsados del jardín y echados de la presencia física de Dios. A ese acontecimiento se le llama la caída. Ahora podrían experimentar enfermedades y todo tipo de sufrimiento. Ellos tenían el albedrío moral o la habilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Eso hizo posible que ellos aprendieran y progresaran. También hizo posible que ellos tomaran decisiones incorrectas y pecaran. Además, ahora podrían tener hijos, a fin de que el resto de los hijos espirituales de Dios pudieran venir a la tierra, obtener cuerpos físicos y ser probados.